¿El que los científicos hayan logrado crear un conejo que brille en la oscuridad es algo positivo? ¿El que mejore en el medio ambiente mezclando los genes de especies diferentes entraría dentro de lo correcto? Y el ser capaces de concebir un pollo que crezca sin plumas no es ir demasiado lejos. Desde el inicio de los tiempos la evolución ha producido criaturas atípicas y maravillosas. Ahora el hombre puede hacer lo mismo. La ciencia nos ha permitido desvelar los secretos de la vida misma. ¿Estamos, como algunos creen, a punto de entrar en una horrible pesadilla en un mundo que se ha vuelto loco? ¿No puede estar la ingeniería genética al servicio del bien? ¿Que contribuye a crear un mundo donde nadie pase hambre? ¿O donde nuestros cuerpos se regeneren? Este no es el mundo del mañana. Ya existe. Si todas las plantas y animales que han sido creados por la ciencia pudiéramos reunirlos en una granja, este sería más o menos el resultado final. La granja es imaginaria, pero todas las plantas y criaturas que están a punto de contemplar son reales. Bienvenidos a la granja del Dr. Frankenstein. Hemos traído a dos personas a nuestra granja para que nos hagan de guía. La científica Olivia Jadson es una defensora a ultranza de la ingeniería genética y va a tratar de convencerles de que es algo que realmente puede mejorar el mundo. Yo soy bióloga. Dedico mi tiempo a saber algo más acerca de los animales, plantas, hongos, bacterias... La ingeniería genética me resulta algo asombroso. Es un nuevo hito en el mundo de la ciencia que tiene la posibilidad de transformar nuestras vidas. A mí la ingeniería genética me produce más curiosidad que temor. Nos acerca a un mundo maravilloso. El periodista experto en nutrición, Gilles Koren, es un firme partidario de la agricultura orgánica. A él le parece que lo que se hace en nombre de la ciencia entraña cierta preocupación. Como columnista de salud y nutrición, paso gran parte de mi tiempo buscando los mejores alimentos naturales, frutas y verduras producidas de manera orgánica, carne y huevos de granja, etc. A la hora de alimentar al planeta, la naturaleza juega un papel muy importante. Por eso cuando me mencionan las inusitadas novedades que aporta la ingeniería genética y los alimentos transgénicos, es algo que me deja absolutamente anonadado. Y siendo sincero, hasta me produce pavor. Olivia Judson y Gilles Koren están a punto de ver algunas plantas y animales que sobrepasan nuestro entendimiento. Son los monstruos del doctor Frankenstein moderno o más bien pueden cambiar nuestra vida y nuestro mundo para mejor. Tanto para ellos como para nosotros, llegó el momento de sopesarlo. Para Gilles, la visita a la granja comienza en el establo de los bovinos. Va a descubrir unas criaturas extraordinarias, los Schwarzeneggers del mundo vacuno. Dentro del establo, el responsable del cuidado de las reses es Patrice Lové. Es un ejemplar bien grande, ¿verdad? Lo es, mide 1,60 de altura. Si yo viera un hombre de un tamaño así... Sí. Ni se me ocurriría acercarme tanto. No sé, pensaría que toma esteroides o productos similares. No, hombre. ¿O que practica el culturismo? Es 100% natural. Gracias a que muchas generaciones de ganaderos han sacado lo mejor de lo mejor, reses con mayor masa muscular. Hemos pasado de los animales de toda la vida a seleccionar aquellos que nosotros denominamos de doble músculo. Cuando dices doble músculo, sí, ¿te refieres a ello en sentido literal? No, para nada. Pues parece que casi duplica una vaca normal. Tiene exactamente la misma musculatura que cualquier otra res, excepto que en términos de cantidad, cada uno de sus músculos está con diferencia más desarrollado. Esta raza es conocida como la blanco-azul belga y es el resultado de una cría selectiva. La cría selectiva es la primera etapa en nuestro recorrido por saber cómo el hombre echa mano de la ciencia para controlar la naturaleza. Los ganaderos recurren a ella para potenciar las características deseables en sus animales. De hecho, la cría selectiva tiene un componente reproductivo. Para conseguir estas blanco-azul belgas, a lo largo de los siglos, los criadores de ganado han permitido cruzar únicamente a los toros y vacas con mayor masa muscular. El resultado final han sido toros que sobrepasan la tonelada de peso. Los ganaderos están orgullosos de mostrar el resultado de este duro trabajo. Esquilan a los toros para que sí, se les vea mejor la musculatura. Lo que están haciendo es rapar a las bestias con el fin de hacer más evidente su masa muscular. Para así mostrar mejor su carne. Efectivamente, eso es. Pero también las esquilan. Sí. Para resaltar, para destacar determinados músculos, los que tienen más valor en el mercado. ¿Lo ves? Que supongo que será la carne más magra y la más fácil de cocinar. Eso es, correcto. Pues cuando ves algo así, no puedes evitar pensar en un filete. ¿Es un animal sano? Tan sano como cualquier otro resultado de la ganadería intensiva. Por tanto, se trata de producir la carne más tecnológica posible. Pero no tomando el término tecnológico al pie de la letra. Estamos hablando de selección, de selección natural con el fin de conseguir esto. Así pues, ¿cuál es el papel que juega la ciencia en las blanco-azul belgas? Uno de los genes del ganado se encarga de regular su crecimiento muscular. Estas vacas son el resultado de una cría selectiva a partir de animales poseedores de una copia de este gen, pero inhibido. Resultado de ello, sus músculos crecen bastante más de lo normal. Para asegurar la transmisión de este gen defectuoso, la cópula ha sido sustituida en las blanco-azul belgas por la tecnología, en forma de inseminación artificial. El toro es una máquina de esperma. Ya veo que está hecho un semental. La muestra la hemos recogido en esta especie de vagina artificial, a partir de la cual procesaremos el semen, para así facilitar su análisis en el laboratorio. La tecnología aplicada es tan precisa que pueden analizar el semen espermatozoide tras espermatozoide, para así elegir los que ellos crean más convenientes. Así que, básicamente, analiza la muestra de semen. Es una máquina destinada a ello. Está comprobando la calidad del semen que hemos extraído esta mañana. Los que trazan la línea verde son óptimos porque se muestran muy activos. No paran de moverse en busca del óvulo. Y estos son portadores del gen de la musculatura. ¿Acaso no lo notas? A mí me parecen todo frenesí, pero es que nunca antes había visto los espermatozoides de toro. A simple vista no se percibe ninguna diferencia, ni siquiera entre un bóvido, un équido u otra especie, en absoluto. Claro. Bien, a mí me ha parecido la experiencia realmente inquietante. Ellos lo llaman selección natural, pero es algo diseñado por los hombres para explotar a los animales en pro de su beneficio. Mientras que a Gilles esto le resulta desconcertante y contra natura, la investigadora Olivia Jadson tiene un punto de vista muy diferente en lo que respecta al concepto de lo que es o no es natural. Siempre me ha fascinado el hecho de lo que consideramos como natural. A menudo no es sino una excepción. Tomemos, por ejemplo, estos productos de la huerta, la imagen clásica de los regalos de la naturaleza. Sin embargo, nada en esta mesa es simplemente resultado de la evolución natural. Hemos estado manipulando frutas y vegetales a lo largo de miles de años. Cojamos esta zanahoria, tierna, jugosa y anaranjada. Pues hasta hace unos 300 años, la mayoría de las zanahorias eran así, blancas. Los holandeses cultivaron de forma selectiva zanahorias naranjas como tributo a su dinastía monárquica, la Casa de Orange, naranja en holandés. Los pomelos rosados que comemos habitualmente son clones de una especie mutante originaria. Hemos olvidado que originalmente las patatas eran venenosas o que el trigo no era sino una hierba silvestre de aspecto escuálido. Los agricultores han ido trastocando la naturaleza durante milenios. Y eso es lo que se está llevando a cabo en nuestra granja. A continuación, Olivia descubrirá un nuevo tipo de pollo que puede resultar un tanto sorprendente. Estos pollos parecen normales, pero han sido criados para que crezcan gordos lo más rápidamente posible. Estas aves ávidas de alimento tienen un corazón que llega a alcanzar los 300 latidos por minuto. Su metabolismo es elevado y les cuesta disminuir su temperatura corporal. El encargado de resolver este problema de sobrecalentamiento en estos pollos es un genetista, el doctor Avigdor Kajaner. Mientras se críen en un lugar a una temperatura baja, no suponen ningún problema, ya que el calor es disipado a través de las patas o bien de la cabeza. Con eso es suficiente. Sin embargo, gran parte de estas aves son criadas en los trópicos bajo condiciones de calor. Por lo que el gradiente entre la temperatura existente en su cuerpo y la que hay en el ambiente es tan reducido que les resulta difícil disipar el calor. Vamos, que es como si yo fuera a los trópicos con un abrigo de piel. Eso es. Estaría siempre muerta de calor. Correcto. Dada mi preparación en genética, traté de buscar una solución de la misma índole. Eso implicaba que en vez de enfriar el entorno en el que vivían estas aves plumíferas, una alternativa para que se sintieran más frescas sería despojarlas de sus plumas. Entonces opté por la solución radical de crear aves sin plumaje alguno. ¿Puedo verlas? Cómo no, vamos para allá. Pollo sin el gen que les hace crecer las plumas. Aquí es. Estoy intrigada por ver el aspecto que tienen. ¿Qué calor hace aquí? Sí que se nota. Y aquí están, pollos sin plumas. Parecen dinosaurios en miniatura. Este de aquí es el mutante original. Es una hembra. Está increíblemente suave. Es algo extraordinario. Y este es el macho. Como puedes ver, no tiene escamas en las patas. Ya. Razón por la que a esta mutación la hemos denominado sin escamas. Tienen unos pequeños espulones en los extremos de las extremidades superiores. Realmente parecen dinosaurios a escala reducida. Sí, los machos sexualmente ya maduros. El de color rojo, supongo. Adquieren un color rojo consecuencia de la interacción entre la hormona sexual y la luz, lo que origina esta pigmentación rojiza. O sea que es la suma de testosterona y luz natural lo que les vuelve rojos. Esta ave adulta con el cuerpo bien desarrollado nunca llegará a ser más grande que esto, por lo que empecé a cruzar ejemplares como estos. ¿Como los de aquí atrás? Como los de ahí, sí. Vaya, está tratando de aletear. No ha perdido esta característica innata. ¡Qué encanto! Tras haber creado con éxito pequeños pollos sin plumas, el doctor Cajanes se propuso mejorar las ventas, ideando ejemplares de mayor tamaño. Ese fue mi reto y de hecho lo pude sacar adelante, como puedes ver aquí. Es enorme. Es un macho adulto. Colosal. Este macho tiene el mismo tamaño que los otros machos que vimos allí en el otro recinto y que sí tenían plumas. Lo único que cambia es que hemos manipulado uno de sus genes, el gen sin escamas, que evita, que impide el desarrollo del plumaje. Haciendo esto, conseguimos que estas aves crezcan confortablemente y sin ningún problema bajo condiciones de calor. Estos pollos son el resultado del programa de cría selectiva del doctor Cajaner y tras seis generaciones cruzando pollos con el gen sin plumas, este ha sido el colofón final. Supongo que la reacción de la mayoría de la gente al ver a estos pollos será la de repulsión, pero si nosotros fuéramos pollos soportando una temperatura de 38 grados, no desearíamos tener plumas. De todas formas, no son los primeros animales que se han deshecho de su revestimiento natural. Por ejemplo, los cerdos, sus primos los jabalíes conservan el pelaje e incluso nosotros los humanos, en nuestros primeros estadios evolutivos, estábamos cubiertos enteramente de vello. Por tanto, quizás no sea tan extraño como parece a primera vista. ¿Qué les vaticinas a estos pollos? ¿Puede que los veamos pronto en los supermercados? Espero que en supermercados de países tropicales como Nigeria o Indonesia, donde hace un calor sofocante. Esto le facilita las cosas a los avicultores y mejora la producción, porque... Porque uno se ahorra tener que desplumarlos. Efectivamente. No hace falta quitarles las plumas y la proporción de carne en estas aves es mayor. Así que estos pollos crecen más rápidamente en los trópicos que uno con plumas, porque no les restringe su crecimiento el hecho de que soporten mucho calor. Están más sanos y cuestan menos, porque acondicionarles un recinto sale más barato. Bueno, fantástico. Eso parece. Bueno para las personas y bueno para las aves. La cría selectiva es solo el primer paso en nuestro deseo por controlar el medio natural. Pero lleva varias generaciones su consecución y es algo bastante incierto. El gran punto de inflexión se produjo cuando los científicos pudieron identificar genes de forma individual y no solo eso, también desarrollaron la tecnología para poder extraerlos. Uno de los grandes descubrimientos de las últimas décadas es que se puede trasladar un gen de una especie hacia otra distinta, lo que da lugar a un número ilimitado de posibilidades. Así es. En nuestra granja llegó el momento de adentrarnos en el ámbito de lo transgénico y de la modificación genética. Entremos en la conejera. El hombre encargado de la transgénesis es el Dr. Hudebin. En esta nave ha creado docenas de conejos transgénicos. Explícame un poco esto de conejos transgénicos. Lo dice la palabra, transgénico. Significa que un gen ha sido transferido. El gen de un animal ha sido transferido a otro animal. ¿Qué genes les han inoculado? Los genes son de una medusa del Océano Pacífico. Por si no lo han entendido bien, el Dr. Hudebin ha recurrido con éxito a la transgénesis introduciendo el gen de una medusa en un conejo. ¿Cuál es la función de dicho gen? El gen le proporciona un color verde a la medusa y en consecuencia la misma tonalidad a los conejos. ¿Y también brillan los conejos en la oscuridad? Sí, de pies a cabeza. ¿Puedo verlo? Faltaría más. Iluminados con luz ultravioleta y vistos a través de unas gafas especiales, la piel y los ojos de estos lepóridos reflejan un verde refulgente, igual que las medusas. ¡Mira! Sí, es cierto. Totalmente verdes. La diferencia radica en que tienen los ojos rojos bajo una luz normal y verdes con esta. Les da un aspecto muy peculiar. Sí. Aquí la luz no está trucada. Los ojos y piel de estos conejos realmente brillan como las medusas. Ha hecho algo asombroso. Esto es transgénesis en acción. Los científicos han conseguido aislar esa ínfima parte del ADN de una medusa que la convierte en fosforescente. Se trata del gen GFP o proteína fluorescente verde. El doctor Hudebin simplemente ha seleccionado este gen y lo ha introducido en una bacteria. Conforme esta última se iba reproduciendo, el gen a su vez se iba multiplicando. Luego, estos genes fueron inyectados en el óvulo fertilizado de una hembra. A continuación, el doctor Hudebin introdujo el óvulo en la futura madre. Cuando el óvulo se desarrolló hasta formar un embrión, simultáneamente fue clonando los genes en cada célula. 31 días después, nacieron gazapos luminiscentes. Puede que le sorprenda saber que el doctor Hudebin encargó los genes de medusa a través de Internet. Todavía sigo quedándome estupefacto, este tubito tan pequeño. Pequeñísimo. Contenía una gotita diminuta. ¿Y? Que no eran sino los genes que luego fueron introducidos en estos animales. Pues esta cantidad irrisoria... Que prácticamente no es nada. ...puede ser microinyectada en cientos de embriones. El doctor Hudebin va a mostrarme una de las camadas recientes. Los vas a ver también de color verde con estas gafas. El efecto del gen GFP es incluso más acusado en los recién nacidos. ¿Puedo coger uno? Pues claro. ¡Sí! ¡Caray! La mayoría son de color verde. Sin embargo, uno o dos no lo son, porque el padre era de esa tonalidad, pero no así la madre. Así pues, estadísticamente, la mitad son verdes, pero la otra mitad no. Pero, ¿qué sentido tiene crear animales que brillen en la oscuridad? Pues bien, estos conejos van a ser criados para ayudar a los investigadores médicos de todo el mundo a seguir el desplazamiento de las células. Los genes de la medusa van a ser utilizados a manera de rotulador fluorescente. Al resaltar algunas células con los genes fosforescentes de las medusas, los científicos pueden así averiguar la disposición de ciertas células tras el trasplante de un órgano. Esta tecnología ayuda a encontrar tratamientos contra afecciones como la ceguera o enfermedades óseas. Me parece espectacular que se pueda extraer un gen de una medusa y transferirlo a una bacteria, un hongo o un conejo, sin que exista incompatibilidad alguna. O también viceversa. Las medusas aparecieron 600 millones de años antes que los conejos, y sin embargo, sus genes todavía son compatibles. Me resulta increíble. La transgénesis puede resultar útil en la investigación médica. Pero, ¿qué pasa cuando se aplica en la alimentación? En nuestra próxima visita haremos un alto en la piscifactoría donde veremos peces modificados genéticamente, nuestros supersalmones. En la piscifactoría de nuestra granja, Joe McGonigal ha recurrido a la transgénesis para crear un salmón que crece a un ritmo vertiginoso para deleite de nuestro paladar. En este tanque tenemos peces transgénicos de un año de vida. En todo este tiempo han crecido a un ritmo entre cuatro y seis veces superior al de un salmón normal. Podemos sacar un ejemplar y contrastarlo con otro que no ha sido modificado genéticamente. Basta con echar un vistazo y establecer una comparación tanto en lo relativo al tamaño como al estado físico. Transcurrido un año, el salmón de Joe es cuatro veces mayor que un ejemplar no modificado genéticamente de la misma edad. Bien, lo que tenemos aquí son dos salmones de la misma edad. El más grande, como puedes ver, es el transgénico que acabamos de sacar del tanque. Ambos peces son prácticamente idénticos excepto en el hecho de que uno de ellos crece mucho más rápido durante el primer año de vida. Por regla general, los salmones solo crecen en aguas cálidas. Pero tan pronto como el agua se va enfriando en invierno, el gen encargado de controlar el crecimiento del salmón queda inhibido y el pez deja de crecer para siempre. Joe extrae el interruptor genético que controla el crecimiento de otra especie ictínea que vive en aguas más frías y lo introduce dentro de una hueva de salmón. La presencia de este interruptor genético significa que el salmón que nazca crecerá a lo largo del año, sea cual fuere la temperatura del agua. Joe parece estar encantado con sus salmónidos. Como puedes ver, estos peces tienen un aspecto fenomenal. Prácticamente no se les ve nada extraño en ningún sentido. Su línea es aerodinámica, tienen la forma de un torpedo. Y no se aprecia deformidad alguna, son como cualquier otro pez. No es como en el caso de los culturistas que toman esteroides para aumentar su masa. El metabolismo de estos peces funciona esencialmente acorde a los dictámenes internos de su propio control genético. Joe se ve a sí mismo como un piscicultor. Parece estar convencido de que recurrir a la transgénesis para crear estos supersalmones podría convertir a la piscicultura en menos dañina para el medio ambiente y proteger los cada vez más escasos bancos de salmones en libertad. Se podría reducir el impacto medioambiental que deja la cría del salmón convencional a muy corto plazo. Los transgénicos, por ejemplo, rentabilizan más los costes alimenticios. Ganan un 30% de peso más por gramo de comida consumida que un ejemplar normal. Y en consecuencia, producen también un 30% menos de excrementos. Estos desechos acabarían flotando en el agua o en el lecho marino. En cada una de estas cubetas, Joe guarda los suficientes huevos como para producir salmones de gran tamaño a escala industrial. Cada bandeja contiene unos 10.000 huevos y hay un total de unas 160. Cada una de ellas pertenece a una familia genética diferente y todas están listas para fecundar sus huevos más adelante. ¿Pero qué pasaría si uno de estos salmones monstruosos escapara y acabara copulando con ejemplares normales? La preocupación se debe a que lo transgénico ya está aquí. No hay vuelta atrás. Se ha conseguido cambiar el mundo para siempre. Ahora bien, si hablamos de los peces, estos son estériles, no se pueden reproducir. No hay posibilidad de que las características genéticas de un salmón atlántico se transmitan a otra subespecie. Debido a que estos salmones son estériles, Joe sabe que no existe riesgo alguno de que un gen se transmita y siembre el caos. A los novelistas se les paga por imaginarse cosas así, pero a los piscicultores se les paga por criar peces que puedan servir de sustento en un futuro. Pero en este caso, sin el problema de vivir con el miedo de agotar los calaveros. ¿Qué es lo que ocurrirá si seguimos a este ritmo? Aquí en la granja, los supersalmones no son los únicos animales modificados genéticamente que puedan ayudar a salvar nuestro medio ambiente. Nuestra siguiente visita será a las pocíligas, donde veremos algunas criaturas que tal vez puedan ayudarnos a salir de una situación peliaguda. Me gusta el tocino como a cualquiera, pero la cantidad de carne de cerdo que consumimos está causando serios problemas. El año pasado se sacrificaron más de 2.000 millones de puercos en el mundo. Estas criaturas proporcionan un gran aporte proteínico diario de la manera más barata y a la mayor cantidad de gente que cualquier otro animal. Pero tanto consumo tiene sus consecuencias. La ganadería es una actividad que ejerce un gran impacto en el medio ambiente, en la atmósfera y en los recursos hídricos. Especialmente la cría de cerdos o porcicultura que produce cantidades ingentes de estiércol. El estiércol es un producto natural, pero que a gran escala puede convertirse en un serio contaminante. Y los excrementos del porcino son particularmente tóxicos. Los purines, los excrementos, contienen un alto nivel de fósforo, sin importar lo que coma o el tipo de cerdo que sea. Y tal proporción de fósforo suele ser contraproducente a la hora de utilizar el estiércol como abono natural en las tierras de cultivo. Las deyecciones de los cerdos tienen tal concentración de fósforo simplemente porque estos animales no pueden metabolizarlo. Tal exceso está causando daños considerables. Si se desagua por las alcantarillas, puede causar un crecimiento desmesurado de las algas y que éstas maten a los peces. Parece un problema difícil de resolver para la biología, pero John Phillips ha encontrado una manera de hacerlo. Una solución bastante sencilla y efectiva a los problemas medioambientales causados por el fósforo existente en los purines puede que se encuentre detrás de esta puerta. Para resolver el problema, John ha creado lo que él denomina el ecocerdo. Estos animales parecen normales, sin embargo, nada que ver con la realidad. Estos ejemplares no son como cualquier otro cerdo en el mundo. Son diferentes porque portan un gen muy particular que les permite digerir todo el fósforo existente en su alimentación. Este gen lo hemos diseñado en el laboratorio en el que trabajamos. Lo extraordinario de los ecocerdos es que portan un gen fabricado por el hombre que John ha creado de la nada. Una parte procede de la bacteria E. coli o Escherichia coli, que produce una enzima capaz de descomponer el fósforo. Y la otra de los ratones, que producen un interruptor genético que permite que esta enzima especial se genere en la saliva. Estos dos fragmentos de ADN se combinan para formar un nuevo compuesto genético que luego es introducido en un óvulo de cerdo fertilizado. Ahora, cada vez que los cerdos de John coman y se agreguen saliva, simultáneamente producirán la enzima que descompone el fósforo, contribuyendo a que sus deposiciones no alteren el medio ambiente. Nuestro propósito último es que el medio ambiente en términos globales estaría menos amenazado si cada cerdo digiriera el fósforo orgánico de sus dietas de la forma en que lo hacen estos animales. Es decir, que John quiere que cada cerdo del mundo sea un ecocerdo. Lo considero una idea admirable, pese a que él haya encontrado cantidad de obstáculos. Hay mucha gente entre nosotros que tiene sus prejuicios acerca de las alteraciones transgénicas en los animales. Y algunos de ellos se dedican de forma intencionada a asustar al resto de la gente en lo relativo a esta tecnología. Por tanto, tenemos una dura batalla en términos de creencias infundadas. Esta es una forma efectiva de solucionar un serio problema ecológico. Es sencilla y puede propagarse con extrema rapidez. Cualquier otra tecnología no le hace sombra en términos de inmediatez, en su fácil aplicación en la ganadería o en los cambios que haya que aplicar tecnológicamente hablando. No hay nada que se le acerque. En toda la granja, los investigadores están descubriendo que la modificación genética es una herramienta altamente poderosa, pero a su vez controvertida. Olivia Jadson está convencida de que no deberíamos tener miedo de ella. Yo personalmente preferiría comerme un alimento que haya sido modificado genéticamente para crecer más deprisa, que uno al que le hayan inyectado cantidad de hormonas para conseguirla al fin. Tengo muy claro que no pondría objeción alguna comerme un animal modificado genéticamente. Vamos a ver, ¿qué es un gen? Es una instrucción dada a una proteína, no es nada místico. Pues yo creo que para muchas personas seguramente es algo antinatura. Pero no es así. Un gen no tiene nada de abstracto. Sabemos cómo es, somos capaces de describirlo, podemos fabricarlo, no tiene nada de misterioso. Sencillamente contiene las instrucciones para crear una proteína. Podemos añadir un gen o bien extraer otro. Entonces, ¿qué? Una cosa es comprender para qué sirve un gen y otra es tratar de modificarlo o manipularlo, ¿no? Pero es que ya se ha hecho. Nada de lo que hay ahí fuera en el campo es natural. Ha sido modificado por el hombre. No lo hemos hecho de forma directa, pero sí que ha sido alterado, por ejemplo, criando ovejas, para las cuales necesitamos cultivar pasto. Lo que consideramos un paisaje natural no lo es. En la mayor parte del mundo es una mera fantasía. Es algo que hemos creado nosotros. Lo que Gilles y mucha otra gente parecen no tener en consideración es que la ingeniería genética es una de las tecnologías más reguladas del mundo. Está tan sometida a la ley que incluso cuando esta disciplina posibilita salvar vidas, no se nos permite recurrir a ella. Absurdamente, este invernadero está clasificado como recinto que alberga contaminantes biológicos, algo parecido a como si guardara muestras de rocas de Marte. Con el fin de parar lo que algunos denominan contaminación genética debido a la polinización, no se permite que ninguna de estas plantas crezca al aire libre por el momento. Dentro, no hay nada más que nuevas variedades de los cultivos de los cuales dependen miles de millones de personas cada día. Y lo que es más, cada esqueje se cataloga y se registra de forma meticulosa. La cuestión es que los científicos que trabajan aquí han estado tratando de curar una enfermedad que mata a dos millones y medio de personas cada año. La carencia de vitamina A, un problema importante. La mitad de la población tiene como alimento básico el arroz. Pero desafortunadamente, el arroz no contiene los pigmentos orgánicos químicos llamados carotenoides. Estos son los que le proporcionan color a hortalizas como las zanahorias o los pimientos. Nuestro cuerpo obtiene la vitamina A de los carotenoides y si andamos escasos de dicha vitamina tenemos un problema serio. La carencia de vitamina A mina el sistema inmunológico, pero antes de que esto ocurra el enfermo se vuelve ciego. La mayoría de los niños afectados aún no han cumplido los cinco años y gran parte de ellos mueren a los dos años de perder la visión. La gente que sufre de falta de vitamina A muere de enfermedades a las cuales sobreviviría una persona sana. Por eso este problema acaba con dos millones y medio de personas cada año, el equivalente a los que murieron en las Torres Gemelas cada doce horas o a las víctimas del tsunami de 2004 cada mes. Al final de este documental ya habrán muerto 250 personas de esta enfermedad. Por eso los científicos se han puesto manos a la obra para ver si se puede conseguir arroz alto en vitamina A potenciando su producción de carotenoides. Sus estudios son innovadores. Han identificado no solo uno o dos sino tres genes dos de la planta del narciso y el tercero de una bacteria que ellos creen ayudaría a producir carotenoides. A continuación trataron de introducirlos en el ADN del arroz. En 1999 tras varios años de ensayo y error al fin consiguieron crear un arroz que producía betacarotenos. Pudieron corroborar la producción de este elemento porque el arroz diseñado genéticamente estaba pigmentado de amarillo. Lo bautizaron como arroz dorado. Los resultados de la investigación fueron asombrosos y aún lo siguen siendo. En aquel momento a ninguna otra planta modificada genéticamente le habían alterado más de un gen. A esta le añadieron tres abriendo nuevos horizontes. Ha supuesto un largo camino perfeccionar esta planta. Sin embargo, un cuenco de arroz dorado suministra a una persona la vitamina A suficiente para colmar sus necesidades diarias. Pero absurdamente el arroz dorado sigue sin poder salir de invernaderos como este. El doctor Adrian Duwock lo encuentra realmente frustrante y yo comprendo por qué. Los genes se encuentran en todos los alimentos que comemos, en todos los organismos. La biología es una de las herramientas más poderosas y no hay por qué temer a esa ciencia. La historia demuestra que es extraordinariamente segura. Su tecnología está sometida a un control legal riguroso. ¿Por qué la opulenta Europa interfiere en las decisiones que benefician a los pobres del tercer mundo, sobre todo en aquellas que no hacen sino acarrearles la muerte? El arroz dorado es el mayor ejemplo de lo que yo encuentro frustrante. Puede que surjan diatribas acerca de quién controla esta tecnología o que la preocupación tenga que ver con la polinización, pero el temor fundamental de fondo me resulta infundado. La ciencia implicada en esto es más que efectiva y los investigadores expertos en botánica que han hecho estos descubrimientos no hacen sino tratar de lograr un mundo mejor. Una vez que los científicos han abordado la cuestión de la mejora evolutiva, bien sea mediante modificación genética o bien mediante la cría selectiva, el siguiente paso es mantener los logros conseguidos. pasamos pues a la técnica más extraordinaria a la que los científicos recurren en nuestra granja, la clonación. Seguramente hayan oído hablar de la oveja Dolly, pero lo que tal vez no sepan es que desde entonces los científicos han creado grupos de vacas y aras de cerdos y rebaños de ovejas enteros. La siguiente visita de Gills en la granja es a un grupo de vacas que se llevan la palma, toda una manada de clones. Estas vacas adultas son madres sustitutas y todas sus terneras son clones. En este redil tenemos clones de cinco ejemplares diferentes. Cuando dices madres sustitutas te refieres al equivalente a madres de alquilar? Portaron los embriones durante toda la gestación, son las que alumbraron a estas terneras. El resto del proceso ha sido... completamente anormal. Sí, como si no hubieran sido clones. ¿No te gusta utilizar esa palabra? Es que si las ves no hay en ellas nada de anormal. El caso es que tienen un aspecto saludable. Sí. A pesar de su apariencia espléndida y maravillosa, sobre todo las terneras, al verlas me decepciona un poco el hecho de que no sean todas idénticas. La clonación no te garantiza que vayan a ser iguales, sino simplemente que su genética sea la misma. El objetivo de la clonación es proporcionar una copia exacta del ADN. Lo que uno se espera siempre es que sean una hilera de animales idénticos, como si fueran fruto de una cadena de montaje. Claro, claro. La imagen repetida de la misma vaca una y otra vez. Entonces, no es así. No, no es eso. Como he dicho antes, aunque actúan de forma similar, no son conscientes de ser clones. Cada ternera tiene su propia personalidad. Pero, ¿cómo se crea un clon? El experto en clonación Erwan ha accedido gustosamente a mostrarle el proceso a Olivia. Aún es difícil de precisar. Habrá que esperar un poco. Hoy estamos trabajando con ganado bovino. Así que es el óvulo de una vaca. Sí, los han extraído de un matadero. Básicamente, lo que estoy haciendo es extraer todo su ADN para así dejarlo genéticamente vacío y comenzar el proceso de clonado. O sea que para la clonación se precisa un óvulo vacío. Exacto. Y para ello, estás insertando esta pipeta microscópica dentro del óvulo para extraerle todo su ADN. Eso es. Debe de ser una operación extremadamente delicada. Lo es, tienes que ser. Tienes que tener una buena coordinación visual y motora. Hay que manipular con cuidado los óvulos. De lo contrario, los acabarías matando. Y lo más alucinante de la clonación es que no requiere una tecnología particularmente sofisticada. Basta con un microscopio, una aguja de cristal de gran precisión y un pulso extraordinario. Allá voy con la pipeta. Lo haces con una facilidad pasmosa. Debo confesar que verlo me resulta fascinante. A continuación, Earl ha de extraer las células que contienen el ADN del animal que desea clonar. ¿Estas células proceden de la piel de los animales que queremos clonar? Exacto. Es asombroso que puedas introducir una célula de un animal adulto dentro de un óvulo vacío y que se desencadene el proceso. La célula contiene básicamente la composición genética del animal. Se trata de inyectar el ADN del animal que queremos clonar dentro de un óvulo vacío, una célula por cada ovocito. Tienes poco margen de maniobra. Lo que estoy haciendo es pinchar en el óvulo y con mucho cuidado depositar allí el ADN. Finalmente, hay que activar el óvulo que contiene el nuevo ADN. Lo único que se precisa es provocar una chispa eléctrica. Con Earl el proceso parece sencillo, pero en realidad es francamente difícil llevarlo a la práctica. La oveja Dolly fue la única superviviente de 300 intentos. Pero una vez conseguido la recompensa es grande porque una vez que hemos dado con el animal perfecto entonces ya podremos clonarlo y repetirlo una y otra vez. Es como una fotocopiadora biológica. Y no son sólo los ganaderos los que se han fijado en la tecnología. En nuestra siguiente visita nos dirigiremos a los establos donde conoceremos a un tándem deportivo de fama mundial que acaba de entrar en la historia de la ciencia. Hola. Hola. Tú debes de ser Charmaine. ¿Qué tal? Te presento a Scamper. ¿Qué tiene de especial este caballo? Ha sido 10 veces campeón de barrel racing y las 10 de manera consecutiva. ¿Y en qué consiste exactamente el barrel racing? Es una modalidad de rodeo cronometrada y que se ejecuta entre tres bidones dispuestos de forma triangular. ¿Los bidones están en el suelo? Los barriles tienen unos 200 litros de capacidad y los tres se colocan emulando las hojas de un trébol. Se cronometra electrónicamente hasta las centésimas de segundo. Y tienes que ir sorteándolos continuamente. Lo más rápido que puedas. ¿Tú has sido siempre su amazona? Soy la única persona que lo monta. Scamper no se dejaba domar cuando era potro. Un alma indómita. Sí. ¿Pero por qué? Tiró a muchos de sus jinetes. No sé qué tipo de tropelías tuvo que sufrir para que fuera tan indócil. Lo quisieron vender en tres o cuatro ocasiones, pero nadie lo quería. Scamper tuvo lo que llamamos una infancia difícil y justo cuando nadie daba nada por él, Charmaine vino a su rescate. Es como Sea Biscuit. Sí. Una historia igual de bonita. Sí. Yo tenía apenas 11 años cuando vi por primera vez a este caballo casi salvaje. Básicamente lo nuestro fue un flechazo. Estábamos predestinados el uno al otro, un amor a primera vista. Scamper es el responsable de lo que soy y de lo que fui. Compartía diario diez años de mi vida con él durante los diez campeonatos ganados. Nunca le he abandonado. Pero lo bueno siempre se acaba. ¿Cuándo dejó Scamper de competir? Lleva ya unos diez años retirado. ¿Seguiste luego compitiendo con otros caballos? Sí. ¿Eran igual de buenos? Qué va. ¿Qué es lo que no tenían los otros caballos? Adolecían de todo lo que caracterizaba a Scamper. Scamper fue un caballo de renombre mundial. En teoría, su código genético, principalmente su semen, vale una fortuna, pero en la práctica es algo más complicado. ¿Scamper nunca tuvo descendencia? No, está castrado. Oh, pobre criatura. ¿Y cuando lo conociste ya lo estaba? Sí. ¿Qué hacer cuando se posee un caballo valorado en unos 700.000 euros y no haya forma de que se reproduzca? Pues bien, aquí en la granja tenemos una solución obvia. Así que al no poder tener potrillos decidisteis clonarlo. Decidimos hacerlo para conseguir el mismo código genético. ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo clonasteis a Scamper? ¿Les trajisteis algunas células? Sí, le practicaron una biopsia para extraerle una pequeña muestra de tejido. La guardaron en un banco de muestras y la ciencia hizo el resto. ¿Decidisteis guardarla antes en un banco de tejidos? Sí. ¿Y luego qué? ¿Os llamaron un día para deciros que ya disponían de la tecnología? Sí, cuando ya pudieron llevarlo a cabo nos dijeron muy bien, ya podemos empezar. El pequeño clon de Scamper se llama Clayton y el ex campeón está a punto de conocer a su joven alter ego. Este es Clayton. parece muy normal pero es un caballo extraño y creo que debe de ser lo más para Scamper. ¿Cuántas veces se han visto con anterioridad? Es la segunda vez que se ven. Scamper no siente mucho afecto por Clayton, más bien por su madre. ¿De veras? Sí, además trata de protegerla de su podrillo. ¿En serio? Digamos que es muy machista. Es el carácter de Scamper. ¿Supone una amenaza otra boca que alimentar? Sí. Así pues, Scamper no está muy unido a su clon. ¿Qué opina Charmaine al respecto? ¿Percibes alguna similitud entre ambos? Tienen la misma curvatura en su cuello y es muy seguro de sí mismo. La primera vez que lo vi no pude quitarle los ojos de encima. Se me pone el vello de punta al comprobar que Scamper era así cuando era pequeño. Es algo emocionante. No me parece idéntico. ¿Esto se debe a que aún es joven? ¿Tenía Scamper este aspecto cuando era un podrillo? Yo no conocía Scamper a tan corta edad, pero en lo que respecta a su complexión, la grupa, el flanco, etc., parecen ser iguales. Por lo que tengo entendido, las manchas blancas le salieron ya en el útero y eso sí que no tiene nada que ver con su ADN. Clayton fue creado para hacer lo que Scamper no podía, producir semen y luego venderlo a otros criadores. ¿Pero no pudo haber influido en Scamper su dura infancia más que su ADN a la hora de llevarle hasta lo más alto? Obviamente no sabemos si su vida pasada fue lo que le confirió este afán de superación. Es un poco como esos chavales que crecen en un barrio marginal y tienen que superar cantidad de dificultades. Es algo parecido. Supongo que el tiempo lo dirá. Y mientras Charmaine está entusiasmada con el nacimiento de Clayton, hay otros que no sienten lo mismo. Hemos oído algunos comentarios negativos. ¿Como cuáles? Como que estamos jugando a ser dios. Que ya que hemos creado a Clayton, ¿qué tal si hicieran un clon de Bin Laden? ¿Dijeron eso? Sí. Por Dios, eso suena aterrador. No creo que él fuera un buen jinete de barrel racing. ¿Verdad que no, Sama? Pese a las posturas escépticas, Charmaine está segura de haber hecho lo correcto. Doy por supuesto que quienes no comprendan la ciencia que hay detrás se opongan a ello. Pero las razones que me impulsaron a hacerlo fue mi amor por Scamper. Mi gran pasión son estos animales, su destreza. He luchado por otros caballos que tenían muchos problemas físicos a la hora de competir. Es una limitación difícil de solventar. Pero si empezamos a criar caballos tan resistentes como él, creo que estaremos haciendo una buena obra. Por tanto, la clonación es una herramienta potencialmente apetecible para algunos criadores de animales. Y será más de lo que podemos imaginar. La clonación para muchos es como hacer fotocopias. Ese es justamente el concepto que yo tengo. Pero no, precisamente no es eso. En términos científicos, un hermano gemelo es un clon. Las manzanas, por ejemplo, son clones. La mayoría de los árboles frutales nacen de esquejes y así evitan la lotería genética. ¿Son así todas las manzanas? ¿No existen manzanas únicas? Podríamos plantar manzanos a partir de semillas, pero sus manzanas sabrían horrible y solo servirían para hacer sidra. ¿En qué sentido son clones? Los manzanos crecen a partir de injertos. ¿Para qué correr el riesgo de plantar una semilla? La polinización altera las combinaciones genéticas. El manzano nacido de una manzana que sabía bien no implica que sus frutos sepan igual porque los genes responsables de su buen sabor pueden haberse trastocado. En tal caso, demos por sentado el hecho de que clonar una manzana no resulta especialmente aterrador, no es algo que le preocupe a la gente. Es la clonación humana, la clonación de ganado para su consumo, lo que asusta a las personas. ¿Por qué? Todavía no sabemos cuáles pueden ser los riesgos a largo plazo. Se trata de especies que no han sido mejoradas como consecuencia de sucesivos cruces naturales. No estaremos jugando con una bomba de relojería. Lo problemático sería que cada vaca de nuestro planeta fuera un clon, pero eso no puede ocurrir. ¿Tú te comerías un clon? Sí. ¿En serio? Totalmente. ¿Y tú? No me importaría comer salsa de manzana hecha a partir de una fruta clonada acompañando una carne de cerdo, pero este último sí que no me lo comería clonado. Gilles no se comería un animal clonado. A punto de tocar a su fin su visita a la granja, ¿hay en ella algún animal cuya carne no le importaría probar? Vivos o muertos no se aprecia gran diferencia, ¿verdad? No dejan de ser todo músculo. Apenas se ve diferencia alguna entre un animal con piel a otro desollado. Tienes toda la razón. Sí, no te lo niego. Se podría decir que si no se supiera que habían sido criados de forma selectiva a lo largo de cientos de años hasta adoptar esta condición para ser luego sacrificados de forma aleatoria, uno pensaría que estos animales han llevado una vida agotadora. ¿Cómo han adquirido esa musculatura estos animales? Debe de ser por alguna razón. De otra forma, la carne no sería de gran calidad, estaría muy dura. Lo bueno de las blanco-azul belgas es que son todo músculo, toda su carne se ha transformado en músculo y curiosamente la carne es tierna, como puedes ver. Llegó el momento de la verdad. ¿Todo este esfuerzo ha merecido la pena? ¿Cómo sabrá esta carne extra magra y de doble musculatura? Es realmente magra, no tiene nada de grasa. Es un filete de vaca blanco-azul belga de doble músculo que no ha sido modificada genéticamente, sino más bien seleccionada de forma específica varias generaciones a lo largo de 30 o 40 años. Es todo fibra, nada de grasa. Los ingleses siempre queremos que el filete tenga algo de grasa para conferirle el sabor deseado e irradica el interés. Puede darse el caso de que no sepa a nada. Estoy a punto de averiguarlo. Sí. No sabe a nada. Está muy correosa. Es como si estuvieras comiendo chicle. No comprendo por qué emplearon tanto tiempo y trabajo en esto. Sabe a caballo. Así pues, las blanco-azul belgas no son santo de devoción para algunos. A punto de acabar nuestra visita a la granja, Olivia guarda un último haz en la manga. Se trata de uno de los conceptos más revolucionarios que jamás he conocido. Ustedes nunca han visto nada parecido. Un posible uso de la tecnología genética es librarse de todos los animales y crear carne en un laboratorio. Sé que esto tiene una pinta poco apetitosa. ¿Eso qué es? Es... No tengo ni idea de lo que pueda ser. Es el prototipo de un filete creado en un laboratorio. Esta carne ha sido cultivada en una placa de Petri. Es una hamburguesa que no procede de vaca o de ternero alguno. Abre un mundo de posibilidades donde no es necesario criar y sacrificar animales para alimentarnos. Se ha formado a partir de células de tejidos. ¿De células de tejidos? Pero no de tejidos humanos, son de células de vaca. Este prototipo de hamburguesa no animal puede parecer un tanto raro, pero podría ser el primer paso en el futuro de la alimentación. Con el tiempo puede que terminemos fabricando hamburguesas en laboratorios, enormes filetes de pechuga de pollo en laboratorios y no tener que preocuparnos de criar animales. Aquellos cuya moral califique de injusta el tratamiento a ciertos animales podrán empezar a comer carne de nuevo. Pero seguramente que no sea sabrosa. Según viva un animal, así será su carne, ¿no? Te lo diré en cuanto la pruebe. En el siguiente programa de la granja del doctor Frankenstein conoceremos cómo la biotecnología está cambiando el mundo de la medicina. Veremos vacas a las que les ordeñan sangre, ovejas con órganos humanos y ratones capaces de regenerarse por sí solos. Nos ha costado bastante preparar toda esta comida, así que comamos de una vez. ¿Quieres limpiar tú el super salmón? Brindemos por la modificación genética. Por la madre naturaleza. Si pudieras hacer crecer una nariz en un vaso, ¿lo harías? Si pudieras desarrollar otro corazón dentro de una oveja, ¿sería lo correcto? Si pudieras modificar tu ADN para poder formar partes del cuerpo, ¿sería ir demasiado lejos? Hasta ahora, en esta serie, hemos cenado vacas de un tamaño enorme. Hemos visto conejos que brillan en la oscuridad y hemos tenido cara a cara a pollo sin plumas. En este episodio, descubriremos cómo podemos crear nuevos animales y plantas que podrían salvarnos la vida. No se trata del futuro. Está ocurriendo en la actualidad. Si todas las criaturas creadas científicamente se agruparan en una granja, su aspecto sería así. Esta granja es imaginaria. Pero todas las plantas y los animales que estás a punto de ver son reales. bienvenido a la granja del Dr. Frankenstein. En este programa, nuestro recorrido por la granja del Dr. Frankenstein nos descubre un increíble y nuevo mundo en medicina. Hemos llevado a dos personas a la granja para que hagan de nuestros guías. Olivia quiere convencernos de los beneficios de la ingeniería genética y de la biotecnología. Soy Olivia Jadson. Como bióloga, creo que la biotecnología es una herramienta que tiene un enorme potencial. Al utilizar técnicas como la modificación genética o la ingeniería de tejidos, vamos a poder desarrollar cultivos que nos ayuden a controlar enfermedades infecciosas o animales con órganos humanos en su interior. Pero para poder aprovechar verdaderamente la tecnología tendremos que conocerla bien. Pero al admirador de la comida orgánica Gilles Koren, la idea de una granja farmacéutica le resulta bastante inquietante. Como crítico gastronómico, siempre he creído que se debería dejar a las granjas seguir haciendo lo que siempre han sabido hacer mejor, producir alimentos. En realidad, no me gusta la idea de convertirlas en fábricas para desarrollar medicamentos u órganos humanos. Olivia Jadson es una experta en selección natural y evolución. Pero ahora está a punto de adentrarse en un nuevo mundo. Un mundo en el que los científicos han tomado el control y la naturaleza ha cambiado completamente. En este establo hay un rebaño hay un rebaño de vacas que la evolución nunca habría podido crear. Increíble. Cada uno de estos animales es un clon. Son todos copias genéticas de solo dos vacas originales creadas en el laboratorio. Se formaron mediante ingeniería genética con la esperanza de salvar vidas humanas. Estas crías son el producto de un genetista, el doctor Rob. las ha creado desde cero para ayudar a curar algunas de las enfermedades más peligrosas del planeta. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que la hace especial? Bueno, es una cría que tiene una serie de noqueados génicos y también transporta el microcromosoma humano que contiene los anticuerpos humanos. Entonces, puede crear anticuerpos humanos en su sangre. Sí, sí. Nuestro cuerpo produce anticuerpos para combatir las enfermedades. Pueden destruir infecciones letales como la neumonía atípica y graves enfermedades como el botulismo, pero nadie ha descubierto la forma de producirlos en masa. Cada una de las crías del doctor Rob está valorada en 340.000 euros. Tienen ADN humano en su interior. Su futuro es que les ordeñen la sangre. Esta es la primera sala de extracción de anticuerpos del mundo. Durante dos horas semanales aproximadamente, estas preciadas vacas están conectadas a bombas que filtran su sangre y extraen los anticuerpos humanos. Crear anticuerpos de este tipo en cantidades tan elevadas ha sido durante mucho tiempo un sueño para la ciencia médica. Se pueden usar para combatir enfermedades como el ántrax o el ébola para las que no existe cura actualmente. Si queremos crear anticuerpos para tratar una enfermedad específica, lo que en realidad tenemos que hacer es vacunar una y otra vez al paciente para que desarrolle una elevada concentración de anticuerpos contra ese agente concreto. Pero no podemos hacerlo. No podemos tratar así a los pacientes. Así que, si quisiéramos crear anticuerpos contra el ántrax, no podemos porque podríamos contagiar el ántrax a alguien. Eso es, sí. Así que, en vez de humanos, el doctor Rob decidió usar vacas para crear sus anticuerpos. Longevas y con ocho veces más sangre que nosotros, quiere convertirlas en fiables líneas de producción de anticuerpos en masa. El objetivo final es, por ejemplo, con el ántrax, exponer la vaca al ántrax e inyectárselo hasta el punto en el que empiece a producir anticuerpos en grandes cantidades contra el ántrax. Sí. Y entonces, ya puedes recoger esos anticuerpos, purificarlos y tratar a la gente que tenga ántrax. Sí. Pero no es una tarea fácil conseguir que las vacas produzcan anticuerpos humanos. Hay que modificar genéticamente el sistema inmunológico de la vaca para lograr que sea humano, al menos en parte. El doctor Rob ha sacado dos copias de parejas de genes de nuestro ADN y las ha combinado en un paquete llamado microcromosoma. Pero para lograr introducir ese microcromosoma en la vaca ha tenido que recurrir a uno de los trabajos de copia y pega más complicados que he visto nunca. Se saca el microcromosoma y se transfiere desde las células de un ratón hasta las células de un pollo, ¿vale? Y es una célula del pollo en concreto la que nos permite cortar y pegar los cromosomas. La mejor forma de transportar esos cromosomas es en realidad mediante una célula de hámster. Así que luego va a una línea de células del hámster y entonces lo transferimos a una línea de células de la vaca. Entonces, para entenderlo bien, para crear un cromosoma humano se necesitan ratones, pollos, hámsteres y por último vacas. Y por último vacas, sí. Porque cada tipo de célula tiene sus peculiares pero específicas características propias que nos permiten hacer una manipulación concreta. Y esto significa que podrán producir anticuerpos humanos en su sangre. Eso es. Estas vacas podrían ser tan importantes como la invención de las vacunas o los antibióticos. Se podrían usar para combatir enfermedades que ningún antibiótico puede curar, incluso el cáncer. podrían convertirse en una nueva arma en nuestra lucha contra esta enfermedad. ¿Y cuánto se puede sacar de la vaca antes de que empiece a sentirse molesta? De una vaca como esta se pueden recoger probablemente unos 10 litros. Una vaca tiene unos 20 gramos de anticuerpos por litro de plasma. Entonces, estamos hablando de 200 gramos de anticuerpos. Estas vacas llevan la donación de sangre a un nivel completamente nuevo. Tan solo 10 o 20 de ellas podrían abastecer la demanda mundial anual para una de las terapias de anticuerpos del Dr. Robb. Y este es el tipo de avance que solo la ingeniería genética podría aportarnos. Las vacas del Dr. Robb han sido creadas para producir anticuerpos humanos fuera de un ser humano. Pero la ciencia no tiene por qué detenerse aquí. ¿Se podría crear un órgano humano fuera de un organismo? En nuestra próxima parada vamos a conocer a los ingenieros de tejidos de la granja cuyo trabajo consiste en averiguarlo. Mi cara es normal una boca una nariz dos orejas dos ojos tal y como me gusta. Pero abajo en el sótano se dedican a algo llamado ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos es la ciencia que permite crear órganos o tejidos en un laboratorio. Aquí en la granja el proceso empieza con un molde con la forma de la nariz de Gilles. ¿Cómo estoy? ¿Mejor o peor? El molde se usa para hacer una estructura llamada andamio o matriz en la que las células pueden desarrollarse. este andamio tiene muchas propiedades especiales contiene muchas células de cartílago y células dérmicas que son las que forman la parte viva de la estructura de tu nariz y empezamos con un material plástico que es esto de aquí que en realidad se usa actualmente también para fabricar bolsas de plástico biodegradables para los supermercados pero este es de una calidad mayor y metemos tu nariz en... Para hacer una estructura sólida se calienta el andamio durante aproximadamente una hora. Bien, vamos a ver. Vale. La mía no tiene tan buena pinta. Esta es la estructura del andamio. Vaya, es mi nariz. Claro. El 90% es tan solo aire. La estructura del polímero sólo ha llenado el 10% y ese 90% deja el esplice. espacio necesario para que las células que intervendrán más adelante en el proceso formen el tejido de tu nariz. Es algo bastante impresionante. No puedo esperar a ver qué pasa después. Vamos a dejar que la nariz de Gilles repose en el aparador durante una hora aproximadamente. Es el momento de que Olivia conozca la parte más excitante de nuestro trabajo en la granja. Me pregunto qué pensará del departamento de bebés de la granja. Aquí quieren crear un hígado humano. Es un niño. Este es el doctor Nico Forraz. Su primer trabajo por la mañana consiste en recoger los cordones umbilicales de todos los recién nacidos. Busca un ingrediente que está revolucionando la medicina moderna. Hace 20 años se solían tirar los cordones umbilicales como este. No sabíamos que eran uno de los mejores lugares en los que encontrar células madre. Y aquí tenemos el cordón. Es muy largo. ¿Ese es el cordón umbilical? Es el cordón umbilical. Entonces la idea es recoger la sangre y después extraer las células madre. Sí, eso es. ¿Qué importancia tienen las células madre? Bueno, las células madre son tan interesantes porque pueden producir muchos tipos de células del organismo. nos abren infinitas posibilidades. Entonces, ¿qué son las células madre? En un principio todos estamos hechos a partir de células madre. Cuando estamos en el útero estas células madre se desarrollan en tejidos que forman las distintas partes de nuestro cuerpo. Los huesos, los músculos, el cerebro, la piel. Lo interesante de las células madre, la razón por la que despiertan el interés de todo el mundo es que tienen el poder de convertirse en cualquier parte del cuerpo. La terapia con células madre está ya salvando vidas en la granja. Olivia va a visitar a uno de los pocos humanos en la granja, el bebé Ross. ¿A qué clase de futuro se estaría enfrentando ahora? No habría tenido futuro en absoluto. Los bebés que padecen SCID suelen morir al año de vida. SCID son las siglas en inglés de inmunodeficiencia combinada severa. El organismo de Ross no puede producir un tipo concreto de células llamadas células T que ayudan al cuerpo a combatir incluso las infecciones más insignificantes. Pero los médicos trasplantaron células madre en su corriente sanguínea donde se multiplicaron y se transformaron en las células T que Ross necesitaba. No podía combatir ninguna infección así que seguramente habría muerto al año de vida. ¿Incluso un resfriado lo habría matado? Claro, sí. O un beso o cualquier cosa. Así que durante los últimos seis meses ni le hemos besado. No podía tocarnos las manos ni la cara ni nada. La terapia con células madre ha salvado la vida de Ross pero existe mucha controversia en torno a las células madre porque uno de los sitios de los que se pueden obtener es de los embriones. Sin embargo los embriones no son la única fuente. También podemos obtenerlas de la médula ósea o de los cordones umbilicales como hace Nico. El sueño de Nico es desarrollar un hígado humano a partir de las células madre que recogió antes. ¿Crear un órgano humano desde cero? ¿Una de las partes más complejas del cuerpo humano? Me pregunto ¿cómo lo hará? Entonces ¿quieres crear un trozo de tejido hepático que pueda funcionar como un hígado verdadero? Eso es. A largo plazo quizás podamos prever la creación de suficiente tejido hepático como para ayudar a un paciente con una enfermedad o una intoxicación hepática. La diferencia entre la vida y la muerte en un paciente con una enfermedad hepática es tan solo del 5% así que una mejora de ese 5% puede mantenerle comida durante una buena temporada. parece que el primer paso para crear tu propio hígado es controlar algo que Nico llama la máquina antigravedad. Así que este modesto paquete es el bioreactor. Correcto. Es la máquina antigravedad. Eso es. Impresionante, ¿verdad? El bioreactor está diseñado por la NASA para reproducir los efectos de estar en el espacio. Reduce la gravedad lo que permite que las células madre crezcan en tres dimensiones. Un bioreactor en realidad simula microgravedad. Cuando creas tejido en tres dimensiones se ejerce mucha fuerza y tensión física sobre las células que estás creando en tres dimensiones. De manera que esta máquina suprime esos efectos perjudiciales para las células y nos permite desarrollar tejido hepático en tres D desde el núcleo de las células madres sanguíneas. El segundo paso para desarrollar un órgano es llenar el bioreactor de células madre. Ahora Nico ha tenido que convencerlas para que quieran formar un hígado. Entonces, básicamente lo que haces es meterlas en esta máquina antigravedad y añades después varios compuestos y sustancias químicas y dices convertíos en hígado, convertíos en hígado. Tienen todas las sales, minerales, azúcares y proteínas que necesitan para cobrar vida y algunos reactivos especiales denominados factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son el ingrediente mágico de Nico. Convencen a las células madre para empezar a crecer y también les dicen en qué deben convertirse, en este caso en un hígado. Se trata de medicina con células madre. Medicina con células madre. Sopa de células madre. Para que crezcan tienen que dar ahora unas cuantas vueltas en la cámara calorífica. Vamos. Con tan solo células madre, sustancias químicas bastante potentes y un bioreactor, Nico podría lograr una producción en línea de órganos humanos. Sí, está muy caliente. Está bastante caliente para que estén a gusto. Células cómodas. Células cómodas. Tras seis semanas, este es el resultado final. Un trozo tridimensional de hígado humano en funcionamiento. Puede que solo tenga unos milímetros de diámetro, pero podría ser el futuro de los trasplantes de órganos. Tan solo unos gramos de este tejido podrían salvar la vida de un paciente terminal por disfunción hepática. Aún no hemos terminado con la creación de órganos, pero tenemos que volver a la cocina para ver la nariz. Allí, Kevin, el ingeniero de tejidos, está encendiendo una especie de olla a presión distinta a cualquier cosa que se haya visto antes. Hasta ahora, todo lo que ha hecho Kevin es cocer un andamio con forma de nariz. Pero por lo que parece ha llegado el momento de hacer uso de la tecnología más avanzada. Kevin me va a enseñar cómo va a hacer que mi nariz cobre vida. Bien. ¿Qué es esto? Es un aparato extraordinario. Es exactamente lo que siempre imaginé que habría en un laboratorio científico. Sí. Simplemente metes la nariz ahí y lo enciendes y ya está. Exactamente, sí. En realidad, es una reacción química controlada que se hace para que el andamio atraiga a las células. ¿Va a cambiar entonces la naturaleza del andamio? Sí. Puede que probablemente no veas ninguna diferencia a simple vista, pero en realidad están ocurriendo muchos cambios importantes en la composición química de este material. Entonces lo metes ahí y se convierte en algo que engaña a las células para que piensen que es algo vivo. Sí, es eso exactamente. Ingenioso. Así que simplemente lo llevamos hasta este punto de aquí y lo colocamos bien. Frankenstein creó a su increíble y antiguo monstruo usando un pararrayos. Así que imaginaos lo que podría haber hecho con uno de estos. Ya puedes ver que en la cámara brilla algo rosa y el motivo es que el gas que estamos filtrando dentro se carga y se vuelve muy reactivo y sufre una reacción química al contactar con el andamio de tu nariz y cambia su superficie. El horno de Kevin está convirtiendo la nariz de Gills en un imán de tejido vivo casi literalmente hablando. Mediante una serie de complejas reacciones químicas esta máquina está cargando positivamente su nariz. Cualquier célula que se le acerque se pegará a la superficie del andamio como si fuera un imán. Bien, el tiempo se ha acabado y la química del sistema ya será diferente así que ya puedo sacar la nariz para que la veas. En este punto me he puesto los guantes porque no quiero interferir en el proceso químico. Tu nariz no parece diferente. Sigue pareciendo un andamio de polímero de tu nariz pero para las células será muy distinta. Ahora tendrá un tipo de superficie diferente al que la célula querrá adherirse. ¿Qué hacemos ahora con ella? Ya está lista para las células es el siguiente paso. Ahora Kevin está cocinando de verdad. Ha mojado mi nariz en alcohol desnaturalizado. para esterilizarla limpiarla rápidamente y después le da sus factores de crecimiento los cimientos de la vida. Ya tiene casi todas las sales y algunos nutrientes que las células necesitan para formar tejido. La nariz ya está lista para recibir las células. Pero sigue pareciendo la misma nariz. Quiero saber si se va a crear una nariz con aspecto áspero o si va a ser suave como la mía. Durante un periodo de tiempo la estructura de polímero que hace que sea rugosa se va rompiendo. Es rugosa a propósito porque esto le proporciona los poros que se necesitan para permitir que las células vivan en ella. Así que lo que voy a hacer ahora es poner la pipeta aquí y recogeré algunas células. Probablemente unos 10 millones para una nariz del tamaño de la tuya. ¿Y cuántas para una nariz como la del Charles de Gaulle? ¿Muchos más millones? Muchos más millones. Ahora Kevin está llenando mi nariz de una poción rosa con innumerables células vivas. ¿Ahora hay millones de células humanas alrededor del andamio de mi nariz? Sí, y por el proceso anterior por el que se cambió la superficie química ahora debería resultarles una superficie atractiva a la que adherirse. Damos tiempo a las células para que se acostumbren a su nuevo hogar. La cosecha de narices e hígados en el laboratorio es una buena forma de hacer partes del cuerpo de repuesto pero en la granja algunos científicos tienen un enfoque aún más radical. ¿Qué pasaría si pudiéramos desarrollar células humanas en un animal? Bolivia está a punto de averiguarlo. Estas ovejas son un 15% humanas. Eso es, los bioingenieros de la granja han descubierto cómo desarrollar un animal que sea parte oveja y parte ser humano. Todo empieza en la sala de operaciones. Aquí, los científicos van a extraer un embrión de oveja del vientre de su madre. Le van a inyectar células madre humanas y lo van a volver a introducir. Cuando nazca el cordero tendrá células de oveja y de ser humano. Se habrá humanizado por así decirlo. El profesor Sanjani lleva 30 años en este proyecto. ¿Qué es un órgano humanizado? Un órgano humanizado sería un órgano que al menos tuviera una parte derivada de células humanas. Las ovejas humanizadas del doctor Sanjani están hechas a medida. Cada una se corresponde con un donante, un paciente que donó por las células madre originales. Lo que normalmente hacemos es entrar y coger unos 57 gramos de células de la médula ósea de ese paciente, aislar las células madre de ellas, trasplantarlas en el feto de la oveja y en unos dos meses tendremos un hígado formado al menos en un 10 o un 15% por células hepáticas de dicho paciente. No me puedo creer que vaya a funcionar. El profesor Sanjani dice que simplemente con inyectar células madre humanas en una oveja que sobrevivan y se multipliquen se convertirán en tejidos de órganos humanos. Inyectamos las células en el peritoneo de estos animales y así las células se distribuyen por su metabolismo y por su sistema circulatorio y se reparten por todos los órganos del cuerpo. Las células humanas y ovinas conviven felizmente juntas dentro de la oveja pero existe un riesgo en el proceso del doctor Sanjani. Si el ADN de las células de la oveja y el de las células madre humanas se mezcla podemos llegar a lo que se conoce como fusión celular y a algunos les preocupa que esto pudiera producir un extraño y nuevo ser híbrido con rasgos y características tanto de oveja como de ser humano. Es una posibilidad que el doctor Sanjani ha tenido en cuenta. En este modelo transplantar las células en el feto de la oveja en una fase tan temprana no provoca la fusión en absoluto. No veo ni una sola célula fusionada así que tenemos células ovinas células humanas o células hepáticas. Entonces mantienen su identidad como ovejas. Son ovejas normales se comportan como ovejas no hablan como los humanos no se comportan como humanos no sienten como seres humanos eso es muy importante. Bien ahora quiero verlo en la práctica. Lo primero que hacen es abrir el estómago de la oveja un olor algo desconcertante a carne quemada. ¿Vais a sacarle el útero entero? Todo el útero su forma es distinta a la de los úteros humanos no es... Sí, sí. He visto cosas raras en mi vida pero esto lo supera. Es un poco resbaladizo. Sí. Están extrayendo el útero de la oveja con el feto vivo de un cordero en su interior. ¡Dios mío! ¡Es enorme! Ha llegado el momento más crítico. La cirujana tiene que sentir al feto con vida para poder identificar la zona en la que se van a inyectar las células madre. ¿Le hace daño? ¿Buscas algo blando y suave? No, busco donde tiene las costillas porque lo vamos a inyectar en esa zona. Las células madre se deben inyectar en el peritoneo la zona estomacal del feto. Así que cuando una célula madre humana llegue al cerebro de la oveja se convertirá en una neurona. Sí. Y cuando llegue al hígado de la oveja se convertirá en una célula hepática. En una célula hepática. A medida que las células madre humanas viajan por el embrión de la oveja crecen y se transforman en función del lugar en el que se asienten. El hígado de la oveja, su corazón, los pulmones y posiblemente incluso su cerebro se convertirán en órganos humanos, al menos una parte. Lo que el doctor Sanyani espera es poder tener cientos o incluso miles de ovejas para producir órganos para trasplantar. Lo mejor de todo esto es que con tan solo unos 57 gramos de células madre o de células de la médula ósea que extraigamos del paciente tendremos las suficientes células madre para unos 10 fetos. Ya no es solo que tengas un órgano para trasplantar sino que puedes tener aún muchos más animales disponibles en el caso de que el primero falle y así sucesivamente. ¿Qué idea más peculiar la de que algún día puede que todos tengamos un rebaño de ovejas propio en espera para proporcionarnos nuevos órganos si alguno de los nuestros falla? El trabajo del doctor Sanyani aún sigue en fase de desarrollo y recibir un trasplante de una de sus ovejas todavía no es posible. Pero algunos órganos creados fuera de un cuerpo ya se están usando en seres humanos. en nuestra próxima parada vamos a conocer a alguien a quien la biotecnología le cambió la vida para siempre. Caitlin McNamara nació con espina bífida. Su vejiga no funcionaba. Así que le trasplantaron la primera vejiga biotecnológica del mundo. La vejiga de Caitlin fue creada desde cero en un laboratorio. En primer lugar ¿hace cuánto tiempo te operaron? ¿Hace ya seis años? Sí. En febrero de 2001 me hicieron el cultivo de células. Como con mi nariz construyeron un andamio tomaron algunas células y abracadabra la nueva vejiga de Caitlin empezó a crecer. La hicieron en un molde y después se la pusieron. Sí. Con la otra. Sí, para que fuera más grande. Está claro que esta tecnología le ha cambiado la vida a Caitlin. Con espina bífida incluso las cosas más sencillas son un reto. Pero su nueva vejiga ha hecho posible para ella cosas que la mayoría de los adolescentes dan por garantizadas. Probablemente seas la primera persona en el mundo que se ha sometido a este tipo de cirugía. ¿Cómo te sientes? Feliz porque lleva funcionando ya siete años. Ahora hay muchas cosas que puedes hacer que antes no podías. Sí. Puedo hacer lo que quiera sin tener que preocuparme por tener algún accidente o tener que ir al baño rápidamente. ¿Es algo que te va a durar toda la vida? Creo que me durará mucho tiempo. No sé cuánto exactamente. Y si no, pueden desarrollar otra. La biotecnología puede ofrecer soluciones de peso para individuos como Caitlin. ¿Pero podría usarse para tratar enfermedades a nivel mundial? En nuestra próxima cita iremos a invernaderos en los que la planta más letal del planeta se transformará en un salvavidas. La mayoría de la gente asocia el tabaco con el cáncer, pero ¿lo harías tú también si fuera una planta que pudiera salvar la vida de millones de personas? Claro, creo que la gente está muy familiarizada con el concepto de obtener medicinas de las plantas. Lo hemos hecho durante cientos de años. Pero con las nuevas tecnologías, especialmente con las plantas modificadas genéticamente, podemos coger especies de plantas como el tabaco y convertirlas en fábricas que suministren nuevos medicamentos. Es genial. El doctor Ma quiere coger tabaco, ese hierbaco asesino, y usarlo para ayudar a detener el contagio de una enfermedad que mata a millones de personas, el SIDA. El VIH es un enorme problema en todo el mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo en los que hay millones de personas que necesitan este tipo de protección, pero que principalmente no se pueden permitir pagar los caros medicamentos modernos. Explícame cómo funciona. Bien. Observamos la producción de algo que se llama microvisida VIH. Es un compuesto que deja al virus inactivo cuando algo entra en contacto con él. El doctor Ma ha descubierto la forma de aniquilar al VIH. Un compuesto llamado cianovirin que destruye el virus del SIDA al entrar en contacto con él. Quiere convertir el cianovirin en una crema que se pueda usar como barrera contra la infección del VIH. Algo que las mujeres podrían usar para protegerse sin tenerse que preocupar por los preservativos, pero lo único que produce cianovirin de manera natural es una diminuta alga verde-azul y eso no es muy bueno si lo que quieres es fabricar una crema para millones de personas. Así que el doctor Ma ha extraído el gen que produce el cianovirin del alga y lo ha inyectado en plantas de tabaco de unos tres metros de altura. Así que estas son las plantas. Sí, las pequeñas están abajo y cuando las subimos las ponemos en la tierra y dejamos que crezcan generando biomasa y dejamos que florezcan y finalmente las despepitamos porque ahí es cuando medimos su capacidad. Una sola planta probablemente produzca unas diez mil semillas. Este es un uso fantástico de la biotecnología. Una vez que el doctor Ma logre crear una planta que pueda producir cianovirin su sueño será recoger miles de semillas y llevarlas a todos los países. Los agricultores locales podrían cultivar miles de metros cuadrados con esta planta permitiendo así que la crema repelente del VIH se pudiera fabricar en masa por todo el mundo. Es barato cultivar las plantas y una vez llegados a este punto se necesita muy poca tecnología es decir que cualquiera podría hacerse un invernadero de forma muy económica incluso uno cubierto y cultivar varias plantas y si de verdad quieres ampliar el acceso global a la medicina moderna tienes que usar las nuevas tecnologías y ahí es donde intervienen las plantas. Solo es una hoja de una planta en un lado de la granja pero el trabajo de científicos como el doctor Ma podría terminar finalmente salvando las vidas de millones de personas. Abajo en el sótano los ingenieros de tejido siguen trabajando en la nariz de Gilles. Ha estado sumergida en una mezcla de células humanas y agentes de crecimiento durante tres semanas. Es horrible. ¿Qué le habéis hecho a mi nariz? Esos son años de alcoholismo crónico. ¿No pensaréis que eso se hace en solo tres semanas? Aún puede que sea mi nariz pero mi nariz en 30 o 40 años y no me cuido lo más mínimo. Las células se han multiplicado ahí dentro han llenado el espacio y han dejado algo de cartílago. Vaya, genial. ¿Y qué haréis ahora? Bueno, la siguiente fase del proceso es poner algo de piel por encima. de manera que podrías coger un poco de piel de mi trasero o algo así y pegársela a la nariz. Sí. Pero como no es algo muy agradable tenemos una alternativa al injerto de piel. Exacto. pero si son células hechas por ti. Actualmente los científicos son capaces de producir piel bajo petición. Todo lo que necesitan son unas células y pueden hacer tanto o tan poco como quieras. ¿Ves que se sale la pulpa? Sí. Flota en la disolución. Eso es. En realidad resulta bastante impresionante. parece casi con vida. Supongo que tendrá vida. Las células han poblado el andamio se han multiplicado y ahora empieza también a crecer la piel. Wow. Fea pero increíble. Así que ese es ahora el andamio hecho de mi nariz con algo de cartílago y piel por fuera. Eso es. Genial. Pero por supuesto Kevin no se detiene aquí. Tiene un montón más burbujeando en la incubadora. Cada una en una fase distinta de crecimiento. Pero ¿qué va a hacer con un horno lleno de narices? ¿Y ese no es el color final de nariz que pretendes obtener? No. El color final en realidad lo marcan los vasos sanguíneos que tenga. Aunque clínicamente no confiamos en la creación de narices cuando desarrollas un tejido necesitas introducir vasos sanguíneos. ¿Por qué no os interesa la fabricación de narices? Porque hay muchos más retos ahí fuera para los que los pacientes necesitan que desarrollemos huesos o cartílagos para las articulaciones y ahí es realmente donde esta ciencia puede provocar un mayor impacto y está teniendo ya un gran impacto. Bien, entonces parece que las narices son la parte fácil. Crear una nariz es una buena manera de enfrentarse a lo más básico de la ingeniería de tejidos pero este es tan solo el principio de un largo camino hacia las verdaderas innovaciones médicas. Creo que si la observamos demuestra que se ha usado la ingeniería de tejidos y las herramientas y técnicas apropiadas. Pero dices que se pueden hacer cosas más emocionantes que narices. Depende de quién seas pero si eres un paciente que se ha roto un hueso no es volver a curarlo sino que lo verdaderamente apasionante sería regenerar ese hueso o si eres un paciente que lo ha perdido... ¿Para eso se ha desarrollado este tipo de tecnología? En realidad sí para estudiar los huesos y cartílagos asociados a las articulaciones y para proporcionar a la gente un mejor estilo de vida porque el tejido puede regenerarse en el cuerpo humano. Lo que esperan es que podamos ver en cada hospital a un ingeniero de tejidos como Kevin. Con sus conocimientos puede curar quemaduras o regenerar huesos rotos mucho mejor que cualquier cirujano. Las terapias alternativas son muy pobres pero esto ofrece verdaderamente la primera oportunidad para que el hombre pueda regenerar y curar a los pacientes que lo necesiten. Así que quizás de un granito de arena como mi nariz se pueda hacer todo un mundo lleno de innovaciones médicas. Estamos a punto de finalizar nuestro recorrido por la granja. Hemos aprendido a crear vacas con sangre milagrosa, ovejas con órganos humanos o incluso a hacer una nariz en un tarro. Pero esto no acaba aquí. ¿Qué pasaría si no necesitáramos desarrollar órganos en un laboratorio o en una oveja? ¿Qué sucedería si con sólo cortarnos un dedo o un brazo éste creciera nuevamente? Ya han empezado a trabajar en ello en la granja. Me han dicho que lo que podría ser el santo crial de la medicina se descubrió por pura casualidad en un ejercicio rutinario de genotipado de ratones. Supongo que es el tipo de casualidad que se esperaba que ocurriera en el laboratorio. Teníamos un grupo de ratones como estos. Les perforamos las orejas con distintos perforadores y tres semanas después, cuando vine a ver a los ratones para ver si les había afectado en algo el experimento, los agujeros de las orejas habían desaparecido completamente. Durante el transcurso de un experimento rutinario, la doctora Heber Katz descubrió inesperadamente que estos ratones tenían una habilidad totalmente extraordinaria. Sí, empezamos a ilusionarnos todos mucho, pero tuvimos que rehacerlo, así que les volvimos a perforar las orejas y después les observamos durante tres semanas y los agujeros iban disminuyendo con el paso del tiempo hasta desaparecer completamente. A este ratón se lo hicimos hace dos días. Ahora te voy a enseñar un ratón al que se lo hicimos hace once días. Si se observa detenidamente se aprecia que no hay ninguna cicatriz en la oreja del ratón. Y a este ratón se lo hicimos hace tres semanas. Por tanto, las orejas de estos ratones no cicatrizan de manera convencional, sino que se regeneran como si la herida nunca hubiera existido. Esta capacidad de regeneración es un poder extraordinario. Esto puede verse más claramente en otro tipo de animales. Por ejemplo, si le cortas un brazo a una estrella de mar o una pata a un anfibio, como por ejemplo una salamandra, vuelve a crecerles. Pero se suponía que tras millones de años de evolución, los mamíferos como los humanos y los ratones habían perdido esta capacidad. hasta que la doctora Heberkatz descubrió a los ratones mutantes. Vienen de una cepa de ratones que se suelen usar mucho en las investigaciones científicas. De pura casualidad, cuando se estaban creando estos ratones, sus habilidades regeneradoras volvieron a aparecer. Cuando observé lo que pasaba con los anfibios, me di cuenta de que era algo muy similar a lo que estaba ocurriendo. y se lo conté a la gente y les dije ¿pero que son mamíferos? Los mamíferos no se regeneran. Se supone que si los ratones de la doctora Heberkatz se pueden regenerar, es posible que otros mamíferos también lo puedan hacer. Puede que tengamos los mismos genes regeneradores que han reaparecido en estos ratones y aunque de momento no han regenerado extremidades completas, como las estrellas de mar, los ratones de la doctora Heberkatz muestran tener unos poderes extraordinarios. Aparte de las orejas, hemos trabajado con su corazón y les hemos hecho pequeñas incisiones en una parte del mismo. Les hemos quitado una pequeña parte del corazón y se ha curado, se ha regenerado, ha seguido funcionando, su estructura se ha mantenido y su curación ha sido casi perfecta. Una vez que se identifiquen los genes que hay detrás de este poder regenerativo, las repercusiones en el mundo de la medicina podrían ser enormes. Hay muchas cosas que dependen de estos descubrimientos. podremos regenerar tejidos, órganos en mamíferos, en seres humanos. ¿En seres humanos? Sí, por supuesto. ¿Cree que se podrá lograr a lo largo de nuestras vidas? ¿La gente podrá regenerar sus propias partes del cuerpo? Bueno, creo que podremos regenerarnos. Es decir, creo que definitivamente cabe esa posibilidad. La otra posibilidad es que seamos capaces de reemplazar las células en cualquier momento para que no tengamos poblaciones de células envejecidas. Los ratones enregeneradores fueron creados por casualidad. Pero en otro lugar de la granja, los científicos están creando deliberadamente ratones con el ADN modificado. En la última parada de nuestra visita biotecnológica, nos aventuramos en uno de los retos científicos mayores de todos los tiempos. Intentar entender cómo controlan los genes es nuestro destino. Los genes desempeñan un papel tan importante en nuestra vida que determinan el tipo de persona que desarrollamos y que terminamos siendo. Es el verdadero reto de la genética del futuro y es muy emocionante porque permite que nos entendamos mejor a nosotros mismos como individuos. Gilles está a punto de entrar en un lugar en el que están haciendo trabajar a animales para entender mejor a los seres humanos. Las criaturas que se están estudiando son tan importantes que se tiene que poner ropa protectora para asegurarse de que no las contamina. En este laberinto se están analizando los secretos genéticos de los ratones mutantes y hay literalmente y hay literalmente miles de ellos. El ratón es un buen modelo para el hombre. Aunque sea pequeño y peludo y nosotros seamos grandes y no tan peludos sabemos que su fisiología y su bioquímica funcionan de una manera muy similar a la nuestra. es como la ciudad de los ratones míralos en estos bloques tan altos. Por lo visto los ratones y los seres humanos comparten un 90% de genes y para estos genetistas esto es enormemente útil. Sabemos que en la población humana existen todo tipo de alteraciones de ADN. Tú tienes alteraciones de ADN Esas alteraciones hacen que seas más susceptible en el futuro a padecer Alzheimer enfermedades cardiovasculares o diabetes con el paso de los años. Necesitamos conocer la relación existente entre estas alteraciones y lo que ocurre en los seres humanos. Podemos estudiar cómo los genes provocan enfermedades en los ratones y podemos traducirlo en cómo los genes causan enfermedades en los humanos. Para averiguar cómo funcionan los genes en los ratones primero se les inyecta a los animales una sustancia química que altera aleatoriamente el ADN en su esperma. Se les ha puesto la inyección a todos estos ratones. De hecho, tres inyecciones diferentes que alteran su esperma para que cuando se regenere todas sus crías sufran mutaciones. Los ratones machos con el esperma mutado se colocan en jaulas para aparearse con las hembras. Cuando nacen las crías se examina cada una de ellas detenidamente para descubrir los rasgos atípicos que puedan tener. Parece bastante normal. Comprobamos al detalle dónde tienen los dientes, si tienen el número correcto de dedos o el número adecuado de colas. ¿Suelen tener más de una cola? Pocas veces. Las mutaciones en el esperma son totalmente aleatorias. De manera que nadie puede predecir el tipo de ratón que va a resultar. ¿Ves? Tiene la oreja mal. Cuando se descubre una característica fuera de lo normal los científicos buscan el gen que la ha provocado y buscan cualquier tipo de gen desde los que provocan cáncer hasta los genes que causan un comportamiento dominante. Pero mis ratones favoritos son los que tienen un defecto mucho más humano. Bien, así que estos son los ratones alcohólicos. Sí, estos son a los que les vamos a hacer la prueba de preferencia de alcohol. ¿Y tienen preferencia por él? Sí, como verás en la jaula hay dos botellas. Dios. Una de ellas es de agua y la otra contiene un 3% de alcohol. Que es bastante alto un 3%. Los científicos creen que parte de la razón por la que la gente se vuelve alcohólica es por la genética. Estos pequeños beben el equivalente de dos botellas de whisky diarias. Este es en realidad un test de preferencia para el ratón. Tiene que decidir algo, ¿vale? Si quiere ir hacia la botella de agua o si desea ir hacia la de alcohol. Como los alcohólicos. Sí. Para averiguar por qué beben los ratones se les anestesia y se les hace un escáner cerebral. Los científicos descubrieron que a los animales les falta una sustancia química neuronal crucial. Algo que hace que se sientan nerviosos e irritables todo el tiempo y se cree que beber alcohol les hace sentir más relajados. El gen que causa este problema ha sido descubierto y el impacto del descubrimiento puede ser enorme. No hay duda de que si entendemos mejor la relación entre un gen y una enfermedad, no solo estamos entendiendo el síntoma, sino que también estamos entendiendo el mecanismo que provoca que una persona beba demasiado alcohol. y este tipo de investigaciones podría llevar a una nueva era de medicina personalizada. En el futuro un médico de cabecera cogerá una muestra de tu sangre, estudiará todos los genes que podrían influir en la enfermedad y verá si tienes alteraciones en los genes que indiquen que puedas padecer la enfermedad. Y entonces tendremos infinitas oportunidades de cambiar tu estilo de vida o quizás incluso de recetarte medicamentos para asegurarnos de que acabaremos con la enfermedad el mismo día en el que ésta empiece a desarrollarse. Realmente tienen de todo aquí abajo. Muy cerca de los alcohólicos se encuentran unos ratones con una enfermedad mucho más actual. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos ratones obesos. Los voy a sacar. Son hermanos. Tienen unas 40 semanas. Y este pesa unos 50 gramos y su hermano unos 30. Vaya, para mí que pesa unos 80 kilos. Sería como tener un hermano que pesara 127. Sí. No saldría con él a la calle. Estos ratones tienen una mutación genética que impide que sepan cuándo están llenos. Está escarbando en la comida y se está poniendo hasta arriba. Como resultado no pueden parar de comer. Es un lugar en el que se puede aprender mucho y que nos interesa directamente a todos. es increíble pensar que gracias a la genética la medicina del futuro se podrá adaptar a las necesidades individuales. Pero hay algo que me preocupa. Cuando hayamos logrado identificar ciertas características gracias al ADN, ¿no se sentirá la sociedad tentada a eliminar aquellas que sean poco recomendables? Creo que la mayoría de la gente en realidad piensa que tratar una enfermedad mediante la manipulación del ADN es un camino por el que no queremos ir y un camino que de momento no necesitamos explorar. Sabemos que debido a la complejidad del genoma cualquier confusión sería algo difícil y peligroso. Lo que realmente queremos es entender mejor la relación entre los genes y las enfermedades de manera que podamos intervenir no en el gen sino en cómo el gen afecta a la biología de una persona en particular y qué medicamentos podríamos recetarle o simplemente saber mejor si esa persona tiene una mayor predisposición por una enfermedad concreta y así poderle dar consejos para cambiar su estilo de vida. Entiendo lo que dice el profesor Brown pero los científicos actualmente están intentando identificar el gen gay el gen musical o incluso el gen de la infidelidad. Puede que algún día los encuentren y cuando lo hagan ¿qué pasará después? Nuestro recorrido por la granja llega a su fin nunca antes se habían reunido en el mismo sitio tantas criaturas tan diferentes creadas por la ciencia desde los pollos sin plumas hasta los caballos clonados desde los conejos verdes a los supersalmones hemos conocido los límites de la investigación genética y ahora que lo han visto todo ¿cambiarán de idea nuestros intrépidos reporteros? La única diferencia que veo entre antes y ahora es que ahora tengo algunos conocimientos antes antes simplemente pensaba que la clonación y la transgénesis y todas esas cosas eran algo espeluznante que iba a hacerse de manera descontrolada y que no podríamos hacer nada por detenerlo ahora no pienso así ahora entiendo hasta cierto punto lo que intentan hacer los científicos entender mejor la parte científica me ayuda a no asustarme tanto con algunas de las cosas que hacen hablas como si te hubieras convertido he visto demasiado y no tenía ni idea de hasta dónde se había llegado ya y aunque creo que médicamente algunos de los avances son casi milagrosos mi preocupación se centra en el ámbito culinario y no me preocupa el tipo de alimentos que puedan producir porque vayan a hacernos algo terrible no creo que haga falta preocuparse Olivia Jetson siempre estuvo a favor de la modificación genética pero ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? estoy sorprendida por lo avanzada que está la tecnología creo que es fantástico que hayamos llegado a entender así una naturaleza que es tan sofisticada que podamos hacer estos experimentos cuanto más sé de biología más increíble me parece por ejemplo cuanto más oiga cantar a un petirrojo más disfrutaré de su canto cada vez que lo oiga de nuevo el hecho de que se pueda coger un gen de una medusa e introducirlo en un pez o en un conejo y que el gen funcione me da una idea de la época tan vanguardista que estamos viviendo y de cómo todos venimos de un ancestro común y todos nuestros genes han ido evolucionando y que ese ancestro sigue estando visible y por tanto el gen de una medusa también funcionaría en mi cuerpo creo que es algo increíble una cosa es cierta el genio ha salido de la lámpara y los avances genéticos no han hecho más que empezar nuestra granja es tan solo el principio no han hecho más el principio Gracias por ver el video.